Muy buenas noches, público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4600 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y dedicadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la lotería de Medellín cuenta con la certificación de Nicolte. Presten mucha atención porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 7, 6, 1, 1 de la serie 46. Repito, el número ganador de esta noche es el 7, 6, 1, 1 de la serie 46. ¡Gracias!